hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para compartir con ustedes esta blusa esta blusa me gustó mucho tenemos en el canal con peplum pero no tenemos cruzada hoy la vamos a hacer cruzada esta es cruzada y va a llegar el faldón de aquí para abajo también una cinta su manga también así lleva ligeramente recogido en la parte de aquí arriba aglobadita de aquí arriba y de aquí normal y listo nada más este se la voy a hacer a mi mami entonces compré metro y medio de tela se las muestro miren es esta tela está bien linda me gustó mucho es una que tiene ligeramente expanded miren lo tiene hacia abajo hacia los lados tiene menos pero la caída me gusta y me gustó para este tipo de blusa entonces tengo metro y medio de unos 50 de ancho espero me alcance y si no me alcanza para esta hacerlo con así de amplitud le voy a abrir go de porque esta es una semicircular pero no creo que me alcance semicircular si no la voy a abrir go de también para que no tenga tanta amplitud aquí en la cadera entonces este vamos a empezar con el trazo básico miren aquí vamos a empezar con el trazo básico pero tengo que analizar mi trazo como es cruzado debo de dejarle la separación de busto de este lado y empezar a hacer mi trazo de aquel lado entonces separación de busto tenemos 20 la mitad son 10 pero le dejo 3 centímetros para costura por alguna cosa que necesite le dejo 13 centímetros de este lado y aquí es donde escuadramos eso lo analizan antes de empezar a trazar el básico porque luego les anda haciendo falta y tenemos que pegar papel entonces escuadramos de una vez lo mando la línea allá abajo para que como tengo que poner largo de cadera pues ya de una vez prolongó mi línea y listo ahora sí ya estamos listos vamos a empezar aquí en la parte de arriba con un sexto de contorno de cuello más un centímetro serían 6.5 más 17.5 hacia abajo serían 8.5 6.5 más 18.5 y lo trazamos redondo después medimos medio de largo de espalda más 2 centímetros son largo espalda tiene 45 la mitad 22.5 más 2 centímetros 24.5 volvemos a medir 24.5 y lo trazamos redondo después medimos largo de pinza sería 33 y 33 se traza recto y medimos largo de talle son 52 son 52 y 52 listo medimos aquí medio de ancho de hombros ancho hombros son 19 19 se traza recto prolongamos esta y listo bajamos aquí la caída de hombro que son 3.5 y se traza recto aquí al escote listo muy bien tenemos nuestro trazo básico vamos a transformar aquí vamos a analizar nuestro trazo se acuerdan que a mis trazos le subo aquí 2 centímetros a mi mamá también se los voy a subir aquí 2 centímetros y lo voy a trazar recto para sacar el talle así después vamos a medirle esto es ahí es donde lleva el cruce entonces este me lo llevo para acá para cruzarlo así yo lo veo que lo tiene en la separación de busto aquí está la separación de busto hasta ahí lo vamos a cruzar separación de busto tiene 20 la mitad son 10 no lo medimos aquí vamos a medir largo escote de aquí hacia abajo le vamos a dejar 12 centímetros eso se mide de la clavícula hacia abajo hasta donde lo quiera la clienta de aquí hacia acá le vamos a quitar solamente 2 centímetros si lo quieren más escotadito le dejan más le dejan 3 pero a mi mami solo le voy a dejar 2 para que no quede tan escotado lo vamos a trazar recto de aquí para acá recto lo vamos a trazar con curva pero con la más pronunciada de la regla así y de aquí para acá nos vamos recto estos así los trabajamos de aquí para acá recto no me puedo ir con curva no me puedo ir recto de aquí hasta acá porque entonces el escote se va a bajar se dan cuenta por eso tienen que hacerlo primero de aquí y lo hice curvo porque lo estoy visualizando curvo y de aquí para acá recto ahí quedó ahora sí nos vamos a medir cuarto de contorno de busto de esta línea hacia adentro de la línea normal la línea original contorno busto son 27 y vamos a medir de aquí hacia adentro medio de separación de busto serían 10 centímetros a mi mamá le voy a hacer un corte porque tiene la diferencia que tiene es de 7 centímetros de largo espalda y largo talle tiene 7 entonces le voy a hacer un corte para que le haga bonita forma aquí en el busto trazamos recto esta línea y medimos la cintura de aquí hacia acá un cuarto de contorno de cintura son 25.5 y le vamos a aumentar 3 centímetros para la pinza miren de aquí para acá le vamos a medir un cuarto de contorno de busto y le voy a aumentar un centímetro para que quede más flojita y se traza recto de aquí hacia acá esta se prolonga y se mide aquí la diferencia de largo espalda y largo detalle largo espalda son 7 centímetros 45 son 7 y lo trazamos recto aquí a la media de separación de busto ahí está ahora dividimos aquí a la mitad 10 y medio y medimos medio de ancho de pecho son 18 se miden de aquí hacia adentro creo que ya vengo hasta acá de aquí hacia acá se miden 18 que es medio de ancho de pecho vamos a salir con la curva de aquí pasamos por aquí y nos vamos hacia acá con la curva francesa salgo de aquí paso por aquí y ven como dejo la regla aquí arriba aquí para que después la continúe no la puedo bajar porque miren se sienta aquí y me estaría robando necesito que quede así dejo aquí y giro aquí así miren y listo ahí me gusta quedó bonita y terminó aquí ya que quedó eso vamos a sacar un centímetro de cada lado y lo trazamos recto aquí a la aquí a medio de separación de busto y vamos a trazarle con curva le voy a hacer un corte princesa para que le amolde bonito el busto no tiene que quedar tan jorobadita de aquí tan redonda tiene que quedar así y le voy a bajar aunque lleve manga le voy a quitar aquí dos centímetros porque se le hacen bolsa de aquí entonces le quitamos dos porque como tiene elevado el busto si le debo de quitar aquí aunque lleve manga quitamos dos centímetros y lo matamos aquí miren no se los estoy trazando hasta acá porque pueden puede aplastar el busto entonces por eso se viene aquí miren entonces listo nada más sería esto que sería la pinza de comunsaje ahora vamos a medir esta línea y la voy a pasar a esta con la cinta así paradita me regreso y me voy a esta así miren cómo está sobrando cómo está faltando si ustedes no le hacen esta técnica luego no me casa esta pieza con esta al coserlo ahora esta se ajusta esta es la buena ya se ajusta con este así ahora sí cuando cosan esta pieza con esta les va a quedar perfecto listo aquí es importante cuando hacen este tipo de blusas que hagan una pinza de camuflaje si ustedes no me ponen esta pinza aquí que se la quiten les queda desbocada entonces trazan una línea recta aquí al a este al ergoscote y bajan tres centímetros y esos me los trazan recto aquí así listo tenemos nuestra pinza de camuflaje camuflaje y la pinza esta de costado tenemos la parte de arriba nos vamos a ir con la parte de la cadera aquí le vamos a bajar largo cadera normal ya se las voy a bajar de esta línea ahorita la su línea original no me importa lo bajo de aquí le vamos a bajar 20 centímetros porque también ya le analicé que eso es lo que quiero hasta donde quiero que llegue el peplón entonces bajaríamos aquí 20 20 centímetros se traza recto y este se prolonga porque el cruce va a venir hasta aquí serían 10 esos 10 mismos se bajan aquí ahí está y sobre esta vamos a medirle un cuarto de contorno de cadera más un centímetro veintiocho veintiocho punto cinco tiene de cadera a ver aquí fue cadera más un cuarto de contorno de cadera le aumento un centímetro nada más de aquí como el peplón no va a llevar pinza se la tengo que quitar estos dos centímetros se lo voy a quitar de aquí hacia adentro para trazar solamente para trazárselo aquí con curva vamos jugando con la regla que no quede tan este tan pronunciada y así queda bonita miren me gusta esto se prolonga recto y listo ahora estamos visualizando solamente esto lo de arriba son sus dos centímetros cuando lo cosa va a coincidir con este de aquí lo vamos a dividir entre tres aquí tengo veintiséis y medio le vamos a poner ocho punto seis esto es para abrirlos la para darle la amplitud y lo trazamos recto se los estoy poniendo con verde para que ustedes este analicen que estos son los y listo aquí se los voy a abrir miren que chulada ya se ve bien bonito el trazo de aquí nada más le voy a dejar dos centímetros por alguna cosa pero esto va orleado de aquí lleva dos centímetros encostado aquí le voy a poner costura en este caso va a llevar costura encostado aquí encostado dos centímetros en aquí le pongo un centímetro un centímetro uno en hombro uno en escote y aquí un centímetro ahorita vamos a empezar a trabajarle voy a dejar las costuras de este lado de este de este de este y de este lado porque tengo que ajustar estas pinzas esta y esta y regreso miren vamos ya le dejamos costura aquí un centímetro uno uno y hasta aquí le dejé uno vamos a cortarle aquí que es en donde le marque que quiero que salga el pet plum hasta ahí cortamos aquí de un lado y aquí ya puedo doblar pinzas miren ya puedo doblar esta y doblo aquí para volver a formarle el escote esa pinza desaparece y es lo que les va a moldar bonito ahí en el escote así ahora debo de ajustar esta pero lo voy a ajustar con este miren no lo puedo ajustar con este porque estaría más escotado lo tengo que ajustar con el original a ver se los pongo con verde les parece y lo ajusto con este así entonces aquí ya le puedo poner un centímetro de costura ándele ahí está miren que chulada ya le vamos a recortar y ya me voy con su escote normal vamos a recordar que aquí le quitamos dos para recordar para la espalda ya quedó ahora vámonos con la pinza de costado aquí lo corto un poquito más ancho lo quitamos para que no se confundan y doblamos la pinza de costado y esta como ya se va a quedar doblada ya le puedo poner diurex o pueden ponerle alfiler así y ya se traza recto igual se los pongo con verde para afinarla así aquí le medimos los dos centímetros y aquí los dos centímetros entonces ya trazamos recto apenas alcanzó aquí de aquí de este lado esta ya se viene recto para acá así y listo tenemos ya afinados costados y listo aquí esto ya se va a recortar y se recorta esto esto ya desaparece cuando lo cosen ya amolda bonito el busto y da perfecto con su otra pieza aquí se le dejó el centímetro así quitamos esta y aquí se redondea porque no puede quedar tan picuda sino que de esto tiene que quedar redondito le quitan la punta así miren le estoy quitando esto es lo que le estoy quitando eh redondito ya quedó esta nos vamos con esta y listo tenemos el delantero miren aquí está y aquí está el delantero aquí lo vamos a suavizar un poquitito nada más porque aquí no puede quedar así de picudito así ándele miren qué chulada ya quedó esta parte delantero ahí se ve mi vida ahí están quedarían los delanteros ah me falta el peplum verdad le voy a poner costuras acostado este nada más le pondría costuras en la parte de aquí y de aquí abajo y un centímetro acá y ya lo recorto sale lo hago y regreso ya aquí ya lo tengo listo miren ahí está tengo aquí el centímetro dos y dos aquí todavía no le voy a abrir esto significa línea de corte pero todavía no le voy a abrir porque luego se me pierden las piezas entonces le vamos a poner delantero aquí pusimos pieza uno y pieza dos no verdad entonces tenemos que poner trazo delantero pieza uno trazo delantero pieza dos y esto sería trazo delantero pieza tres sale entonces listo bueno dejamos esto y vámonos con la espalda vamos a empezar con nuestro trazo espalda igual nuestro trazo básico pero este a este no le tengo que dejar espacio de este lado porque no llevamos botones ni nada ni cierre entonces trazamos el ángulo recto igual me voy a prolongar para medir el largo de cadera después listo listo y medimos un sexto de contorno de cuello más un centímetro son 7.5 y hacia abajo dos centímetros volvemos a medir aquí dos centímetros se traza recto y después le vamos a redondear aquí listo vamos a medir medio de largo de espalda más dos centímetros son 24.5 y 24.5 se traza recto se traza recto y medimos medio de ancho de hombros son 19 volvemos a medir 19 y trazamos recto vamos a medir largo de espalda vamos a medir largo de espalda son 45 y 45 trazamos recto bajamos aquí la caída de hombro que son 3 centímetros en delantero son 3.5 y en espalda 3 centímetros y listo tenemos el trazo básico y vamos a transformar al delantero le quitamos aquí dos centímetros esos dos centímetros se los vamos a quitar aquí de aquí de la parte de la espalda no le voy a quitar nada más le voy a bajar un centímetro de aquí de la línea original hacia abajo un centímetro y le trazo recto y le trazamos aquí con redondito que no quede tan pronunciado que quede suavecito ándele así me gusta ahora vámonos con la parte de aquí le vamos a hacer su pinza normal de aquí vamos a meter un centímetro y se traza recto hasta la línea original del escote después vamos a medir un cuarto de contorno de busto de esta línea hacia adentro contorno busto tenemos un cuarto son 27 de la línea de roja de la línea roja hacia adentro medimos un cuarto de contorno de busto y le aumentamos un centímetro para que quede más flojita vamos a dividir aquí a la mitad 11 la mitad y le vamos a trazar con curva para acá ya se viene de aquí para allá así y giramos este ya se gira para juntarse con este así miren ahí quedó ahora vamos a medir un cuarto de contorno de cintura ah pero recuerdan que al delantero le subí aquí dos centímetros igual le vamos a subir aquí dos centímetros si no ya no me va a coincidir el costado así y vamos a medir ahora sí un cuarto de contorno de cintura de aquí hacia adentro contorno cintura son 25.5 ya de la línea roja y lo dividimos a la mitad para sacar aquí la pinza aquí en la espalda le quiero poner una pinza trazamos recto hacia arriba bajamos aquí tres centímetros aquí se le saca un centímetro de cada lado le mido más adentro de la cinta porque luego la grapa me engaña por eso me gusta medir los centímetros en medio se traza recto y recto y ahí está aquí le sacamos los tres centímetros porque es la cintura normal se le sacan tres centímetros para la pinza y se le traza recto aquí al centímetro que se sacó del busto así se ve hacia afuera pero no importa cuando ya se ajusta la pinza ya queda bonito vamos a medir de aquí de la línea roja hacia abajo largo de este largo son 20 largo de cadera y además así quiero de largo el pétalo si lo quieren más largo le aumentan un poquito se traza recto y trazamos recto este se viene recto con este así inclinadito esto le va a dar forma aquí en la parte de la espalda ahora vamos a medirle un cuarto de contorno de cadera más un centímetro de aquí para acá sería cadera tenemos 28.5 más un centímetro aquí se van a meter dos centímetros porque en la parte del pétalo no quiero pinza y se traza con curva a esta línea a este punto igual van viendo que no quede tan pronunciado ándele ahí me gusta perfecto ahora sí este lo vamos a dividir en tercios como el delantero sí porque tiene exactamente lo mismo 8.6 y se traza recto hacia abajo ahí está y listo terminamos nuestra espalda analizamos sí estamos bien vamos a dejarle aquí un centímetro de costura un centímetro en hombro un centímetro en la sisa dos centímetros en costado listo ahora sí le vamos a dejar aquí dos centímetros cadera dos centímetros de aquí del peplón aquí tres que es lo que le dejé en el otro en delantero en espalda dejo dos y dos y listo pongo costuras y regreso aquí vamos a cortarle miren aquí ya le dejé un centímetro uno y uno dos encostado aquí le voy a cortar este es el el peplón así aquí le cortamos arriba porque son los dos centímetros los dos los medí de la línea que que entramos el centímetro que se metió ahí se mide el centímetro los dos centímetros ya tenemos esto así ahora aquí se le corta y le cortamos aquí el costado igual no le voy a cortar aquí hasta que lo tengamos en la tela porque les digo que luego se me andan serviendo los las piezas trazamos recto continuamos y esto significa línea de corte línea de corte aquí sería este sería trazo espalda pieza uno y este sería trazo espalda pieza dos y listo vámonos a con la manga miren para trazar la manga necesito medir las cizas esta ya la tengo separada entonces lo que voy a hacer es ponerle un diurex así las junto y le pongo un diurex para poder medirlas le vamos a medir solamente el trazo sin costura ya me voy derechita para acá y hasta aquí me da veinticuatro y medio ya que lo medí ya le puedo cortar esto para separarlas ahí está este ya nada más se lo voy a doblar listo veinticuatro y medio continuamos con este igual aquí continuamos dejo aquí el veinticuatro y medio y nos vamos para acá son cincuenta y uno y medio le quito dos centímetros quedaría cuarenta y nueve y medio la vamos a dejar en cuarenta y nueve y vamos a empezar con esa medida la manga miren aquí ya tengo el papel doblado y empezamos con un ángulo recto aquí estoy bien mi amor aquí trazamos un ángulo recto dejo arriba más o menos como uno y medio para la costura el largo manga tiene veinte de una vez le vamos a medir aquí largo manga veinte se lo voy a dejar de veintidós más larguita veintidós y aquí le debo de medir cuarto de largo de manga trazamos recto y vamos a medir cuarto de largo de brazo largo brazo tiene sesenta y dos un cuarto son quince punto cinco aquí quince punto cinco trazamos recto aunque su manga sea corta siempre deben de medir un cuarto de largo de brazo total serían medio de contorno de sisa menos cuatro centímetros son cuarenta y nueve la mitad son veinticuatro punto cinco menos cuatro serían veinticuatro veinte punto cinco veinte punto cinco lo vamos a aplicar aquí y lo trazamos recto aquí a la esquina vamos a dividir en tercios esta línea veintiséis entre tres ocho punto seis subimos dos centímetros en el primer tercio bajamos un centímetro en el segundo tercio y aquí le trazamos con curva salimos de nada bajamos aquí y nos vamos aquí así les debe de quedar la curva listo ahora aquí va un cuarto aquí va medio de contorno de manga contorno manga le vamos a dejar diecinueve y se traza recto aquí a la a este así bajamos de costura tres centímetros de aquí un centímetro aquí un centímetro nada más pongo costura y regreso miren aquí no le voy a dejar el dobladillo porque lo vamos a orlear si su petlon se lo voy a orlear también este nada más le vamos a dejar un centímetro por alguna cosa le dejo solamente uno ya ahí lo me lo llevé al ojo aquí es un centímetro y aquí el centímetro es el verde se dan cuenta que les puse alfileres para que no se me mueva porque luego se desfasa por eso le me gusta ponerle alfileres quitamos y vamos a hacerle la profundidad del delantero aquí se le baja medio en el primer tercio bajamos medio en el segundo tercio bajamos medio salimos de nada medio 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 y lo terminamos así de aquí empezamos a cortarle este solamente en este lado y ya miren esto es lo que se le quitó al delantero esto sería delantero y este sería espalda y ya cuando estemos trabajando este les voy a decir cómo se le va a hacer lo de la lo del recogido entonces listo listo pues ya tenemos terminado nuestro todos los trazos para nuestra blusa nos veríamos en el siguiente vídeo para el corte de la tela para este nada más vamos a necesitar tricot para vistas si le voy a poner una vista para que se vea más más formadito de la parte de arriba la tela el tricot y nada más es que se me pasó decirles al principio listo pues entonces muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final de este vídeo si les gustó les invito a que le den me gusta nos compartan y se suscriban a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo un saludo